Muy buenos días y hola a Tutu Youtube. Me estoy riendo porque muy buenos días será para vosotros si estáis viendo esto a la hora que se publica. Para mí son ya muy buenas noches. Y es que hoy tenía cosas que hacer y mañana quería hacer un cocido. Voy a ir al Mercadona a comprar los avíos para el cocido. ¿Qué pasa? Que tú antes, cuando vas a la carnicería, que yo tenía la carnicería al lado, yo iba a la carnicería y decía, un trozo de pellejo, un trozo de carne de esto, un trozo de lo otro, un trozo de... y yo creo que me salía más económico porque, madre mía, me he dejado yo en el Mercadona 85,50 euros. A ver, qué tono así percosío. ¿Qué es lo que tiene cuando uno va a comprar? Es cierto que he comprado algunas cosas de cosmética y algunas cosas de parafarmacia que me hacían falta y como os gustan tantísimo las compras del Mercadona, digo, pues voy a aprovechar, os las enseño y lo de los avíos del cocido lo vamos a dejar al final para echar la cuenta de cuánto me ha salido realmente el cocido. Aunque te digo yo también una cosa, que claro, al comprar los avíos así más grandes, los avíos se refiere a todas las cosas que te hace falta para hacer el cocido. Supongo que tendré para hacer dos guisos y ya que pongo la olla, cada guiso para dos veces. Entonces, esperemos, empecemos con la compra. ¿Un pan? Espérate tú, que para no tener que poner los precios, estaba mirándolo aquí, casi no lo veo. 1,33, ¿vale? Las cinco unidades de pan integral al 51% de centeno no había. Un chocolate negro, que me alegro que este estaba a, creo que eran unos 60, 65, 1,65. Unas latitas de cerveza, que estas son, para dejarlas en el estudio ahora que tenemos entradas y salidas, son baratitas a 31 céntimos, porque digo, voy a dejar un vino que parece que pega más ahora en invierno. Pero es que el vino más económico que había era un tinto que costaba 115, 115, no, 1,15 euro. Yo como no soy de tinto no lo conozco, yo dejo un lambrusquito, una cosita así, pero mira, eso ya se me iba de precio. Yo dejo el detallito. Esto, el agua, tú ya sabes, ¿no? Estoy intentando ir por el orden de lista, porque así me apaño mejor. Voy a ir sacando ya, y apartando lo que he enseñado. Voy a ir sacando, lo que tengo, es que lo de, esto lo de... ¡Es que lo tengo que contar tú! Es que venía de la compra, me han llamado a mis amigas, lo he metido en el frigo y digo, y ahora grabo el vídeo. Esto lo tengo que contar. Y ahora sí, ya está aquí todo. Los girasoles, a 1,76 cada uno. Bueno, os tengo que decir, cuando yo empecé a comprar esto, costaba como 1,30 euro. Y no traía 250, traía 300. Han bajado la cantidad y ha subido el precio. ¿Qué pasa? Que mis hijos se comen cada uno un paquete de estos. Y este no es el que más les gusta a ellos. A ellos les gusta uno, que no me acuerdo el sabor que es, que otra vez os lo he enseñado, que es más caro todavía, pero es que no lo había. Así que, dos de estos. Bueno, un solo millito de cerdo, que esta la hacemos en la airfryer, ahora mismo estoy utilizando esta, estoy esperando a ver si me llega otra, que esta es muy antigua, esta es la del líder, es primera que tenía. Y este, está el kilo, que es importante que lo sepáis, a 8,20. Y esta pieza de solomillo vale 4,27. Un solo millito de cerdo, que nosotros lo preparamos en la airfryer, antes lo hacíamos en el horno. Se puede cortar a medallones, lo puede hacer así, unos cortesitos, lo pasa, después le pone su... Uy, se me hace la boca agua. Su salsita verde. Mmm, qué rico. Esto está mezclado, la carne está mezclada como me la han puesto en la lista. Este desmaquillador, es que me encanta este desmaquillante, de verdad. Si no la habéis probado, probadlo, porque este de verdad me encanta. Además, para viajes, sobre todo que no os podéis llevar crema o lo que sea, vosotros lleváis las toallitas estas y os la pasáis y os deja las... A ver, yo porque tengo la piel seca, os deja la piel tan nutrida. No sé, a mí me gusta mucho. Hay gente que no es partidaria de las toallitas, yo he estado usando toallitas, a veces uso también la esponja con un producto limpiador. Pero yo soy muy fan de estas toallitas. Y cuestan 1,50€ y te trae 25 unidades. Te digo también una cosa, si no quieres, si no tienes que quitarte mucho y tal, la puedes cortar por la mitad, la mitad la metes y te sirve también. Tú ya vas probando. Esto si es caro, 4,80€. Hacía tiempo que no lo compraba. Es cierto que me va muy bien. Y además de estos influencers que hay, que hablan de los productos del Mercadona y tal, es uno de los que más recomiendan. Y es el colágeno. Es cierto que va muy bien. Tiene colágeno, magnesio, vitamina C, ácido y alurónico. Y a mí me gusta, sobre todo los cambios de tiempo, tomar algo de vitamina. Y esto es como un suplemento que yo tomo. Antes de tomar nada, sobre todo, decírselo a vuestros médicos. Vaya a ser que sea incompatible con algo que estéis tomando o algo. Mi médico sabe perfectamente que tomo eso. Este, el otro, el otro, el otro. Y es que cada vez que voy hay un médico diferente. Otra cosa cara, pero buena. 2,67. 6, 7. Ay, mira. De mi época cuando era locutora vendedora. 6, 7. 6, 7. Pues sí, 2,67. Los huevos camperos, sabéis que llevamos años. Que usamos los huevos de gallinas felices. Intentando aportar un poquito en la medida que se puede. Y cuando tenga parné, todo ibérico. De animales que estén. Porque yo creo mucho que, dicen, cualquier tiempo pasado fue mejor. Claro, conforme vas teniendo edad lo vas pensando. Y yo no me gusta la cría de animales masificadas. Y preferiría pagar un poquitito más y tenerlo de otra manera. No es que consumamos muchísima carne nosotros. Pero es verdad que hay una diferencia de precios muy grande. Se tendría que compensar un poquito. Queso rallado en polvo. 1,63 este. Y 1,23 este. Pues he comprado este más barato. Mira, por ejemplo. Hoy he hecho un salmón. He hecho un salmoncito a la plancha. Y he echado un poquito de nata. Y luego he echado queso. Queso en loncha. Bueno, pues eso es otra. Queso en loncha. Que ahora te lo cuento cuando salga. Porque ese no está ticado. Queso en loncha. Y que se haga un poquito más espesa. Y también me gusta echarle de esto. Para ser a lo mejor una salsa. Luego, es cierto. Que para ponérselo por encima y comerlo así en crudo, dijéramos. Prefiero este otro tipo de queso. Tampoco la diferencia de precios. Es cierto que este trae 5 gramos. Y este es 150. Pero tenemos las opciones estas. Nidos. 1,38. Me gusta mucho esta pasta. Para comerla así sola. Con un poquito. Mira, a mí me gusta con una latita de aceite de oliva. Bueno. Y así tomas el sabor de los nidos estos. Me gusta muchísimo. Jamón serrano 4,15. Y son dos pas de 120. A mí este tipo de jamón es el que más me gusta. Para bocadillos se conserva bastante bien. Vienen con sus láminas así separadas. Y es que mis hijos se llevan mucho bocadillo al trabajo. 1,80. Mini Magdalena con pepitas de chocolate. Tampoco eran tan caros el precio del kilo. Yo miré el precio del kilo. Estas para dejarlas también en el estudio. Así dos o tres que quedan monas junto con la cerveza. No, porque se lo pongo con el café y tal. Para dejar un detallito. Y las que sobré, pues, a los nenes. Un desodorante que me hacía falta. Este que es invisible. Que en teoría es anti mancha. 85 céntimos. Un día me equivoqué. Cogí el de hombre. Ay, qué fuerte me olía. Pero claro, es porque tú estás acostumbrada a ciertos olores. Mira, yo me olía todo el rato. Es como cuando me he hecho colonia del Mercadona. Que no es la que yo uso normalmente. Y luego todo el rato me la huelo. Pero es porque las pituitarias nuestras se acostumbran a los olores que usamos. Tú, tu colonia de siempre no te la hueles. Pero te echas otra diferente y la hueles todo el rato. 3,95 me he gastado. No sé si se hicieron 8 milas. Estas cápsulas de alcachofa. Porque últimamente. Ahí, ¿la veis? Me noto muy hinchada. Y voy poco al baño. Bueno, voy al baño a misionar. Misionar se dice hace pipí. Y ya sabéis que con la menopausia está la cosa complicada. Digo, bueno, voy a tomar las que son 2 al día. Voy a tomar las 15 días. A ver si una se deshincha un poquito. Y por eso las he cogido. Si pensáis tomar esto para adelgazar. En la televisión dijeron que sí. Que evidentemente que se pierde mucho. Pero lo que se pierde son líquidos. Que luego te bebes un litro de agua y enseguida lo recuperas. Que las dietas de alcachofa y eso. Que lo que se pierde son líquidos. Evidentemente. Pero que milagrosas no son. Pizza barbacoa y serrana. 2,50 y 2,90. Te digo yo a ti. Que por los 40 céntimos. Esta tiene una pintaza. Yo es que no soy de comer pizza en casa. Nunca. Prácticamente nunca. No te voy a decir nunca por lo mentira. El segundo día me como un cacho. Pero es para mis hijos. El color 3,90. Este me lo sé de memoria. Me gusta mucho este color. Es económico. Y a mí me sirve dos veces. Normalmente utilizo tres cuartos. Mirad todo lo que trae. Es sin amoníaco. Y como yo lo hago para retocar las raíces. Bueno. Yo mucho tiempo usándolo. El lápiz de ojo. A ver. 2,50. No es el que más me guste. Pero a mí el que más me gusta. Es uno que compro en Amazon. Que se llama Tatu no sé qué. Pero ese vale más caro. Cuando pillo ofertas lo pillo. Y si no me das tanto este de 2,50. Que aguanta más que el Essence. Sobre todo en verano. Y cuando hay humedad. Pero el que más aguanta es el otro. Realmente. Pues el lápiz de ojo. Este que. Bueno. Este ya lo conocéis todos. ¿No? Que es automático. No es de sacar punta. Bueno. Y esto. Que lo he comprado. Que me ha costado 5 euros. Aunque yo había visto que era 4. Pero claro. Habréis visto vídeos antiguos. A ver. Me hacía falta una base de maquillaje. Yo creo que es esta. Coverfish. Maquillaje. He estado usando algunas. Sobre todo para la hora de grabar y eso. Porque me compré la Baby Cream. De Mercadona. Que costaba 4. Me la compré al principio de verano. Tenía un factor de perfecto. Un producto solo de 15. Me parece. Pero al final no me ha estado gustando. No. No me termina de convencer. La que yo compraba la mía en Amazon. Ya la han quitado. Y escuché hablar de esta. Vi que tenía un factor de protector. De 25. Digo. Pues lo voy a probar. He cogido. He probado todas las que había allí. Me la he ido probando primero aquí así en la mano. ¿No? He ido viendo el tono que hay que tiran a verdoso. Hay que tiran más amarillo. Hay que son oscuro oscuro. Y otros que son más claros. Y yo al final me decanté. A vista aquí por el 3. Y luego lo que hice fue ponérmelo aquí. Y me lo puse aquí. Y veía que iba bastante con mi piel. Ya os contaré cómo me va. Pues 5 euritos. Hablas muy bien de él. A ver. Lo que no trae es serum. Pero bueno. El serum me lo pongo antes. Yogurt. Los de bífido. 0,0. A 1,30 cada pack de 4. Y el griego. Que trae 6. Es 1,80. Ya ves tú. Cogí yo la oferta del Carrefour. Que me salieron los packs de estos. A 1 euro. Si es que con las ofertas compensa el Carrefour. A ver. El Fuer. 2,57. Un Fuer espeté. Que me faltaba a mí para colgarlo aquí. Y las bananas que son a 1,40. Y esta bolsa que tiene más de un kilo. Han sido 1,65. Y ahora ya nos queda. Lo que es. Para hacer el cocido. Que vamos a hacer la cuenta y todo. Bueno. Que había una cosita aquí que se me había pasado. Que era el secreto. No es ibérico. Lo siento. Continuará. He mirado si había algún sellito de ibérico. Pero esto es para combinarlo. Porque mis hijos con un solmillo no tienen bastante. Entonces para combinarlo con esto. Y este sale el kilo a 6,39. Y esta bandeja 4,05. Y lo del queso que os quería decir. Bueno. Pues resulta. Que el otro día. No sé si fui yo. O fue Xavi. Y compramos porque hacía falta para los bocadillos. Y ahora hoy lo voy a abrir para echárselo a la salsa esta que os he dicho. Porque como no tenía rallado. Y lo veo que estaba así como blancosino. Mira. Lo abro. Y había aquí una mancha. Verde, verde. Total. Que yo el ticket no lo tenía. Me voy al Mercadona. Digo. Yo solo voy a decir. Por decirle no pasa nada. Digo. Yo entiendo que no tengo el ticket. Lo entiendo perfectamente. Pero es que caducaba. El mes que viene. Llaman al encargado. Y se lo digo. Digo. Mira. Más que nada decir. Es que viene la otra mañana. Digo. No tengo el ticket. Digo. Pero. Digo. Y mira. Lo he abierto. Y mira como está. Dice. Es que sin ticket. Digo. Sí. Sí. Vale. Yo lo entiendo. Digo. Bueno. Lo dejo aquí. Ya lo tiráis vosotros. ¿No? Dice. Bueno. Da igual. Coge otro. Dice. A ver. Normalmente los cambios hay que hacerlos contigo. Digo. No. No. Pero si yo te entiendo perfectamente. Compra grande en el Carrefour. Y me ha pasado que a lo mejor un melón. Ha venido mal. O me ha faltado un producto. Que cosa que yo no puedo demostrar. Bueno. Si lo puedo demostrar. No me ha llegado. Con las fotos. Me ha venido. Yo siempre hablo muy bien del Carrefour en ese sentido. Pues. Aquí Mercadona. Ha hecho. Algo que. Entiendo que yo no llevaba razón. Porque yo tengo mi ticket de compra. Pero lo han hecho. Y como cliente. Pues claro que se agradece. Porque mira. No sé lo que va de esto. Un euro y pico. Dos euros y pico. Pero. Estaría pinchado. Yo muchas veces. Cuando yo veo productos en fresco. Me ha pasado mucho. Sobre todo con el jamón. Y veo que hay uno que está negro. Y eso. Se lo llevo a la chica. Le digo. Mira. Toma esto. Retiradlo. Que está. Se ve que se ha pinchado. O lo que sea. Siempre se lo digo. Cuando yo veo alguno así que está mal. O una pizza que está fea. Siempre. Me. Me. Ocupo yo de. De retirarlo. Yo. Estoy aquí controlando todo. El control de calidad. Y al final. Me traigo yo de eso así. Bueno. Pues dicho esto. Comenzamos con el cocido. Y lo primero que necesitamos. Para hacer un cocido. Es un buen garbanzo. Un garbanzo lechoso. Un garbanzo. De categoría extra. Porque ya que no gastamos. Lo ponemos bueno. Esto es un kilo. De garbanzo. Con un kilo de garbanzo. Sería. Puff. Pues para comer a lo mejor cuatro o cinco personas. Que yo lo solía hacer. Sí. Yo lo solía hacer esto para cinco personas. Con lo cual ahora a lo mejor solamente hago medio kilo o un poquito más. Pero vamos a ver cuánto han costado todos los había. Lo vamos a ver al final. Un hueso de jamón. El hueso de jamón. Cuesta uno con treinta y cuatro. He cogido donde había dos. Porque yo ya estaba en mi cabeza pensando. Tocino ibérico con secreto. Estas cosas que son más económicas. Que puedes ver que vale un euro sesenta y siete. Y este tosino. Este después no se come. Esto es más que nada para darle sabor. Pero es para darle ahí el de ese. Pues lo he cogido este que era ibérico con secreto. Para darle ahí más sustancia. Un hueso salado. Evidentemente. Esto vale uno con ochenta y cinco. Evidentemente vienen como cuatro huesos. O sea que. No. Tres. Tres huesos. Todo esto es para hacer lo que es el caldo. O sea el caldo. Lo que es el guiso. Sabes tú ¿no? Que tenga esos sustancias de la buena. Es que mira. Es que yo. Es que quería añejo. Pero lo que me trae de estos tocino con corteza añejo. Yo quería más que nada era el pellejito. Lo que es el añejo solo que le echas uno y le da muy buen sabor. Esto vale un euro treinta y cuatro. Pero cuando yo voy a la carnicería lo que compro es un poquito de añejo. Y te dan un trocito que es más oscuro que estos dijéramos. De hecho yo ya iba a la carnicería y le decía al hombre. Dame los abíos para el cocido. Y ya me lo echaba. Y la pringa. Que no se puede comprar pringa. Que no encuentro yo pringa. Ahora te venden a la panceta así cortada y tal. Pues mira. En vez de pringa. Como no me interesa a mí tampoco comer mucha pringa. He cogido esto que es. Costilla carnosa de las troceadas. Ahora si tú lo ves. Es parecido al bacon a la pringa. ¿Veis la grasa que tiene por la piel? Digo pues le pongo un poquito de esto. Y no me como la pringa. Porque es que me encanta la pringa. Yo cojo la pringa. Que la pringa es tocino fresco. Que tú lo coges después de comértelo a garmaso. Te coge un cachito de pan. Pones la pringa. Oh, se me cae. Oh, qué bueno está eso. Ay, qué mal. Pero he cogido esto porque es que no hay. Hay una que hay. Ahumada. Otra oreada. Y a mí esas no me gustan. A mí me gustan tocino fresco. De beta. Se ha comprado en Córdoba. Aquí me parece que te dan papadas. Que no. La papada no me gusta tanto. Bueno, pues esto ha sido 4,84. Pero ya veis todo lo que hay aquí. Un trozo de ternera de añojo para cocido. Ay, no me he dado cuenta yo que era añojo. Porque no lo compro. No quiero comprar. Yo prefiero comprar ya de animales más mayores. No me he dado cuenta si no, no lo hubiese cogido. Bueno, pues esto si es caro. Es 13,70 el kilo. Y este trozo ha costado 4,15. Y como veis no es un trozo muy grande. Aquí tengo un cuarto de gallina. Que me ha costado 3,33. Que es para lo mismo. Para el cocido. Bueno. A ver. Me faltaría para el cocido. Aquí tengo la lista. Es que yo esto lo tengo desde siempre. Carne de ternera. Carne de pollo. Un trozo tocino sanado. Un hueso de canilla. Un hueso de jamón. Tocino fresco. Una partida de caldo. Y los garbanzos. O sea, que lo tengo todo. Ahora tú ya si quieres lo puedes echar también. Hay quien le echa verduras, apios. Hay quien le echa más cosas. Yo, en teoría, la base es esta. Yo no sé lo que ha salido. Aquí seguro que ya estáis viendo el total de lo que es todos estos avíos para el cocido. Ahora, yo te digo una cosa. Yo con estos avíos del cocido voy a guisar dos veces cocido. Voy a guisar mañana. Cogeré la mitad de cada uno de los productos. De esto incluso menos. Y hago una olla, pues mejor. Yo creo que sí, que la de 5 litros me sale. Y con esa olla de 5 litros, nosotros tres comemos dos veces. Así que mi intención es sacar para comer cuatro veces cocido con estos avíos y con el presupuesto que habéis visto. A ver cómo sale. Ya te lo iré contando a través de los blogs. Que si no te los quieres perder, puedes activar la campanita que te avise cada vez que subimos vídeos. El cocido me sale muy bueno. Porque aquí a uno no le gusta cocinar. Pero me sale todo muy rico. ¿Verdad, hijo? ¿A que cocino muy bien? No lo estoy mirando. No lo he esforzado ni nada. Pero a ellos les gusta mi guiso. Y el cocido congela bastante bien. La lenteja lo congela también. Pero aún así, si tú le quitas la zanahoria y la patata y eso, también te congela, hombre, teniendo un congelador fuerte como el que yo tengo. O nosotros tenemos. Porque aquí todos de todos. Porque una familia somos de todos modos. Y familia, a vosotros os dejo por aquí. Os doy las gracias. Ya me diréis qué os ha parecido esta compra. Los precios ya sabemos cómo van. Y sigo pensando lo mismo. Mercadona tiene muchos imprescindibles. Pero con Carrefour ahorramos mucho más. Y nada más. Os mando mil besos. Por aquí os dejo un vídeo del canal de justamente hace un año. Y el último, por si no lo habéis visto, le quiero echar un vistazo. Chau, chau. Y corta. Chau. 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 Chau.